Hola, ¿cómo están? Nosotros sumamente felices de arrancar nuestra segunda temporada. ¡Qué bendición, qué bendición de Dios! Y bueno, muy agradecida efectivamente con Dios, con nuestras familias, con todo este personal extraordinario que nos acompaña. Sí, sí, sí. Extraordinario. Y también, por supuesto, al Banco Popular, que es nuestro patrocinador del podcast. Así es. Y toda la gente que escucha, que ve, que replica, que comparte, porque la idea es que sumemos, sumemos esperanza, sumemos fe, sumemos el sí se puede que nos está haciendo tanta falta en este momento. Así que en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube, ahí esta segunda temporada va chorreadita y usted escucha cuando le da la gana cada episodio. Así es. Y como nosotras también lo decimos, es muy importante, muy, muy importante que usted sepa que lo puede escuchar, como dice Liz, cuando usted lo quiera. Agradecida con la vida, con Dios y con esta oportunidad. Y yo, pues, por supuesto, de estar con mi gran amiga Liz en este proyecto. Y bueno, Liz, hoy como un programazo. Tenemos una invitada muy, pero muy especial. Nos ilusiona mucho esta entrevista porque nuestra protagonista no ha dado entrevistas alrededor de su historia de vida. Nos va a contar una maravillosa historia de vida y también ejemplo para muchas de nosotras. Así es. Ciertamente, a Andrea Salas la asociamos con su esposo, Keylor Navas, que es un jugador tico que nos llena el pecho de orgullo. Pero ¿saben qué? Hoy vamos a hablar con Andrea de Andrea, de su infancia, de las lecciones duras, de la fortaleza que ha sacado, de todo lo que la vida le ha enseñado y de lo que no negocia. Así que ya casi, ya casi, Andrea Salas. El podcast Contanos tu Historia con Adri y Liz es presentado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construir bienestar es nuestro propósito. Como les decíamos, muy pero muy felices de arrancar nuestra segunda temporada y es importante para nosotros arrancar así, como dicen, con el pie derecho, ¿verdad Liz? Sí, totalmente. Andrea, un abrazo. Estás en España, pero bueno, qué dicha que la tecnología nos permite tener este contacto. Un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Así es, muchas gracias a las dos. Estoy muy feliz, un poco nerviosa, porque sí, como dicen, no había hablado nada, pero estoy súper feliz, muy orgullosa de estar con ustedes dos, que son un ejemplo para muchas personas, para mí también, y estoy muy feliz de estar acá. Es una conversación entre amigas y vas a ver que se nos va a pasar rapidísimo el tiempo, porque cuando no pasa bien el tiempo se va volado. Sí, sí. Echemos un poquitico para atrás el cassette, André. Infancia, ¿dónde creciste vos? ¿Y cómo? ¿Qué recuerdos tenés? Sí, yo, bueno, les cuento un poquito. Yo tengo, bueno, tengo, soy una familia de como de cinco hermanos, y pues una familia de escasos recursos, porque en realidad no teníamos muchísimas cosas, de papás separados, una infancia difícil, pero yo creo que siempre de la mano de Dios, eso es básicamente mi infancia. Sí, ¿tu mamá, por ejemplo, qué trabajos tenía para que ustedes salieran adelante? Porque ella era solita, entonces... Sí, lo de mi mamá es súper, súper, es una historia, bueno, otra historia que contar, pero de verdad que mami, bueno, trabajó en casas, trabajó en tiendas, luego traía ropa de otros países, entonces salía bastante, nosotros nos quedamos con mi hermana mayor, y prácticamente así la pasamos desde que éramos chiquititos, y una mamá luchadora, ¿verdad?, una mujer ejemplo, que nos ha sacado adelante. ¿En qué barrio crecieron? Nosotros estuvimos, es que eso, nos movíamos bastante, porque no siempre asquilaba, después se movía para otro lado, pero estuvimos por Montes de Ocas, Habanilla, casi siempre, ahí crecimos. En varias casas, digamos. Así es. André, cuando vos hablaste de tu mamá, es importante, y podemos frenar ahí, porque a lo que nos decís fue tu primer referente fuerte, de una mujer que la tuvo difícil, pero que ella se empoderó y dijo, bueno, aquí eran tres hermanos, ¿verdad?, nos habías dicho que tenés. Somos cinco. Ah, cinco. Cinco hermanos. Dejé perdido dos, pero... Sí, somos cinco. Es increíble. Sí, tengo dos hermanos menores, pero, este, si mi mamá es una mujer que, aparte, bueno, mujerón, fue huérfana, y aparte de eso, la ha pasado muy mal, le ha ido muy mal en la vida, le fue en su infancia, y al tenernos a nosotros también fue muy difícil para ella solita, entonces nos sacó adelante, hizo mil cosas, trabajó muy duro, entonces ella es mi mayor ejemplo. Qué belleza, y semejante guerrera, ¿verdad?, en la casa. André, vos seguís creciendo, seguís creciendo, sacás escuela, entras en el colegio, y quisiéramos caer a tus 17, 18 años, cuando llega a tu vida una noticia que socoyonea cualquiera, pero tan joven también, y es, estoy embarazada. ¿Cómo fue ese momento? André, sí, 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 hay que tomar aire. Y es que, sí, sí, yo, yo retrocedo y digo, guau, qué, qué increíble, porque sí, yo me acuerdo que, bueno, igual como Adri me identificé un montón, porque en mi casa, ya, me dieron cuenta como cuando iba a cumplir cinco meses. O sea, yo me quería morir del susto, de los nervios, cómo iba a decirle a mi mamá, que iba a decir hasta que se dio cuenta, porque ya ella se dio cuenta, como ya no había, no había forma. O sea, cinco meses la pancita, no se veía la pancita, vos tratabas ahí como. Se escondió hasta decir, pues, estaba flaca, flaca, y era una pancita que a veces, me dice mi mamá un día, ay, ay, qué raro, yo le veo a Andrea como una, y como yo era la chiquita, porque soy la menor de las mujeres, era la chiquita de la casa, además decía mi hermana, bueno, mami, ¿cómo se le ocurre decirle algo a Andrea jamás, no? Dios. Andrea no. Sí. Y está embarazadísima, ¿verdad? Y como. Cuando se dio cuenta mi mamá. Y yo te entiendo, André, que esos meses primeros son muy difíciles, ¿verdad? Porque sabes que tienes que tomar una decisión de decirlo, de anunciarlo, pero tenés esos miedos de los que vos hablabas. Cuando ya das el paso, ¿qué pasó? Cuando dijiste, Daisy, estoy embarazada. Sí. Fue muy difícil, porque, y eras que mi mamá, desde pequeñita, era, bueno, Andrea, la chiquita más linda, eso que era ninguna gallina, me dio feos sus pollitos, pero mi mamá era Andrea, o sea, Andrea tiene que ser modelora. Mi mamá decía, uy, es que, y entonces ella con miles costos me inscribió a una agencia modelos en ese tiempo, y ella me estaba preparando para un concurso en ese momento cuando quedé embarazada, y entonces yo siento que, o sea, era como defraudar, la verdad, porque yo no hallaba cómo decirle, y estaba embarazada. Entonces, y fue muy duro para mí, para mi mamá, para toda la familia, un momento muy duro, pero yo creo que ha sido la mayor bendición de mí. Porque uno siempre tiene esa posibilidad de decidir, Andrea, y si uno decide dar vida, enfrentar lo que venga, es por una razón, y terminan siendo esas bendiciones que nos cambian para bien. ¿Y qué respuesta recibiste de tu mamá? Totalmente, yo me acuerdo que mi mamá, entró a la casa, que por cierto, venía, que la habían llamado, que si podían hablar con ella, que le iban a decir, y, este, y yo quería meterme debajo de la cama, o sea, yo empecé a llorar, porque mi mamá, salió, y me decía, qué raro, quieran hablar conmigo, y yo, mamá, por favor, no vayan, no vayan. ¿Quiénes querían hablar? Dígame, dígame, yo le ayudo, y yo decía, yo no puedo, no puedo decirle, y cuando entró mi mamá a la casa, mi hermana me decía, si usted me dice, yo le ayudo, dígame qué es lo que pasa, cuando entró y solo lloraba, yo estaba debajo de la cama, alineada y esperar, porque yo, y yo me voy a matar, pero no, fue muy duro, todo el mundo llorando, pero bueno, como les digo, creo que ha sido, o sea, la mejor lección que me ha dado Dios. Claro. Porque, ¿qué sentías? O sea, esos momentos iniciales, cuando ya tenés que enfrentarlo, lo enfrentaste, tu familia estuvo ahí, pero, André, decime, ¿qué esas sensaciones, cuando ya empezás a sentir a tu bebé, y sabes que es vida dentro de vos, el milagro de la vida, se transforma en algo maravilloso? Uy, sí, eso es increíble, ¿verdad? Yo creo que, el, el sentir, digamos, como cuando llegaste muy, ¿verdad? Porque al principio, uno no, no es consciente, en realidad, yo era muy chiquita, había dejado de estudiar, ya no, no saqué el bachillerato, y, y la verdad es que, pues, lo que hace sentir, obviamente, un bebé, ¿verdad? Tener, uno tener la bendición, de poder sentirlos, y tenerlos ahí, y ser, y el alimento, ¿verdad? Es algo impresionante. André, ¿y no te pasó por la mente, perdón, casarte, o que te casaran, o que te dijeran? No, me, en, en ese tiempo, bueno, la que, la que llamó a mi mamá a contarle, fue la, porque, éramos muy amigos, entonces, el, me acuerdo que, lo llamó la abuelita de Dani, a mi mamá, y, y entonces, y fue, sí, como que ellos lo, lo pensaron, pero no, ya nosotros, éramos como, como nada que ver, y entonces, pues nada, yo, decidí, que echar para adelante, ¿verdad? Sí. Sacar a mi bebé adelante, y mi mamá, siempre apoyando. En el Banco Popular, impulsamos y creemos en sus metas y objetivos. Comuníquese con nosotros, y consulte por nuestras opciones de financiamiento y ahorro, al 2202-2020 de Banca Fácil. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. A los 18 años, André, fuiste mamá por primera vez, ¿cuáles eran tus principales temores? O sea, ¿cuáles eran tus principales temores? Porque eras sumamente joven, siendo tan joven, y con, y con esa responsabilidad. Y es que además, que, cuando Dani nace, tuvimos, se me vino un poquito como, como hundo encima, porque, de, tuvimos que hacer muchas cosas con doctores, cosas, a las que no estaba preparada, me acuerdo que, y nadie estaba preparado. Yo llegaba a mi casa, y todo el mundo, como que tenía esa cara, como de triste, que algo, está pasando, ¿verdad? Y nadie quiere, como todo el mundo quiere apoyar, pero, oiga, y, y me acuerdo que yo, a veces, para que nadie me viera llorando, me encerraba en el clóset, y yo oraba, y yo le decía, Diosito, o sea, por favor, ayúdame como, a, a ver esto, de una forma positiva, y, y a sacar a mi bebé adelante, digamos, que sea, para bien. Y así fue, siempre, yo creo que, de la mano de Dios, increíble. Y se superó todo, todo el asunto, todo el problema de salud, y ahí está Dani, preciosísima, veinticuatro, veintitrés, veintiuno, ay, veintiuno, y les cuento, que después de Dani, yo dije, yo, o sea, nunca en mi vida vuelvo a tener un hijo, ¿verdad? Nunca, o sea, yo dije, jamás. O sea, nunca, Tiago, nunca, Mateo, nunca, me falta uno. Tres hijos, perdí dos bebés, o sea, que he estado, digo, lo que nunca imaginé, o sea, al final, tengo todo lo contrario. Sí, sí, has tenido dos pérdidas. Sí, perdí dos bebés también. Eso es durísimo, Andrés. Sí, eso es de las cosas que, que igual se queda uno, yo creo que nosotras, porque el hombre, yo creo que lo siente, pero nosotros como que, al tenerlo aquí adentro, es una cosa diferente, y cuesta, cuesta superarlo, además de que depende como sea, ¿verdad? Que uno pierde un hijo, ¿verdad? Son formas de enfrentarlo totalmente diferentes, increíble. ¿Qué hacías como para esos momentos difíciles, verdad? Porque, atravesar una pérdida es complicadísimo. Sí, yo me, bueno, he tenido mucho apoyo de la familia, pero, pero sí, totalmente, me he agarrado de Dios, y no me he soltado de ahí, sinceramente. Yo, yo, yo tuve una pérdida, Adri, y, y Andrea, y, y yo digo que yo, yo digo esto, vean qué loco, que cuando yo me muera, el que va a salir es mi bebé, mi, mi angelito, el que está en el cielo, yo siempre digo eso, así que vos tenés, digamos, dos, ¿verdad? Y yo digo que van a decir, mami, aquí, era, era aquí, en el cielo, donde nos teníamos que encontrar, yo no sé, yo digo eso. Qué bonito, ¿te imaginas? Yo voy a tener un familión. Ay, esos dos, esos dos. Qué lindo. De hecho, bueno, regresando a la Andrea jovencita, la Andrea que dijo, sí, yo, salgo porque salgo, salgo porque salgo, decidís incluso, el colegio no lo terminás, ¿verdad? Sí, sino que lo terminaste ya, después, ya de adulta, digamos. Lo terminé ya adulta, y, y sí, vieron que, bueno, yo tuve un año, y luego ya, bueno, me había estado preparando, para hacer un común concurso, mi mamá siempre, de verdad, no dejó de creer en mí nunca, seguía viéndome bonita, y ella me decía, mi amor, me estás haciendo un concurso, y yo, mi mamá, bueno, me metí en un concurso, de, 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 de bronceadores, y, y lo gané, y, claro, o sea, ya mi mamá estaba feliz de la vida, ¿verdad? Y ya no cabía. Sí, no, y entonces, este, empecé a trabajar mucho, en el mundo de lo que era el modelaje, en ese momento, empecé a, a viajar, y se hacían giras, digamos, de, qué sé yo, de tiendas, hacía pasarelas de lencería, este, bueno, muchas, muchas, empecé a trabajar un montón, en el mundo del modelaje, y, y después, eh, decidí meterme en un estudio de biblia, que, me cambió la vida, y, 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 digo, un día, llegué. ahí tenemos que, que hacer una pausa, porque, es importante, antes de que nos contés, qué pasó en ese, en ese estudio bíblico, al que ingresaste, por qué, qué le hacía falta a Andrea, qué necesitaba Andrea, que en ese momento, tal vez no encontraba, porque siempre hay algo, que uno le dice, verdad, qué, qué era lo que pasaba en ese momento, dentro de tu corazón, algún vacío. Y, es que yo, bueno, de, de la infancia, tenía, eh, amigas que, que íbamos a pastoral, y entonces, después de la pastoral, la misa, siempre tuve a Dios, muy presente en mi vida, mi mamá, súper creyente, y, y, y la verdad, es que, eh, yo creo que, por todo lo que, yo siempre pongo a Dios, como, como un rompecabezas, verdad, y digo que, el rompecabezas de nuestro corazón, siempre va a estar, la piecita de Dios, que es la que, se necesita, para, para que el rompecabezas, esté completo, eh, a mí, me hacía falta, digamos, tener, como, una relación cercana, con Dios, y, yo creo que, ya después de Dani, eh, empiezo a buscar, llenar esa piecita, qué lindo, qué lindo, y eso es algo, que tal vez, al principio, uno no lo puede explicar, se vive, verdad, es algo adentro, que te dice, necesitas una piecita, te hace falta una piecita, semejante piecita, verdad, y entonces, bueno, vos vas al estudio bíblico, con el, con la misión, y el enfoque, de crecer espiritualmente, y todo el asunto, y qué pasa, y en eso, ¿conoces a quién? Ya. ¿Cómo fue el asunto? En eso, en eso, digamos, yo primero, digamos, yo creo que la llegada de Dani, mi vida cambia completamente, verdad, mi vida, pero, conocer a Dios, íntimamente, es, fue transformarla, transformarla por completo, porque, bueno, no tenía, había terminado los estudios, pero, estaba trabajando muchísimo, la mayor puente de ingresos mías, era, era, de el modelaje, le ayudaba a mi mamá, ayudaba a mi hija, le compraba ropa, todo, era eso, pues, cuando me meto en el estudio, de un día para otro, digo, no voy a trabajar más, en esto, un día me llame, me dicen, para una pasarela de lencería, digo, ya no voy a hacer más lencería, y, me gustaría saber, de qué es la pasarela, pues, entonces, y ya empiezo a dejar de trabajar, me meto a trabajar, en una consolidadora de carga, muy difícil, porque, claro, era como la muchacha bonita, bueno, bonita, me decía, verdad, pero, era como la muchacha bonita, pero, esta no sabe nada, de carga, y entonces, nadie me quería ayudar, y ese horrible, perdón, André, ese horrible estereotipo, de que las mujeres bonitas, son tontas, verdad, qué cólera, es horrible, y encima, encima, el tabú de desmodelo, entonces, no hay un más allá, que es algo terrible, verdad, satanizar la belleza, más bien, era muy feo, porque además, este, yo llegaba llorando, a mi casa, de que yo además, tenía que hacer cotizaciones, y empezando, eso, como cuando uno empieza, con lo que sea, entonces, siempre tiene un ángel, o alguien, que le ayuda, yo, literalmente, o sea, nadie me quería ayudar, ni las mujeres, ni los hombres, y yo decía, yo, bueno, Dios mío, mi mamá, a veces me veía llorando, y me decía, mi amor, pero de verdad, no tiene necesidad, no haga eso, yo decía, no más, yo puedo, yo puedo, yo voy a poder, yo tengo que seguir, y, y, realmente así, empecé, a dejarte, de, de estar, como en el mundo del modelaje, me puse a trabajar, y después, viene donde, conozco a que ir, en el estudio de Biblia, y entonces, rapidito nos casamos, porque, bueno, ya nos conocimos, estuvimos conociéndonos un año, y nos casamos, o sea, para mí era, rapidísimo, una, una cosita ahí, Andrea, cuando, uno habla mucho con, con muchachas, que ya tienen un hijo, o ya tienen una hija, y son sumamente cuidadosos, de la pareja, que van a decidir, sea su esposo, bueno, o su esposa, porque tenés el tesorísimo, de Dani, creciendo, y, y, y confiar no es fácil, confiar en alguien, no es fácil, y vos, no sé, si desde el primer momento, le dijiste a Keylor, yo soy, madre de una niña, ¿cómo fue eso? No, además, de que yo les cuento, que yo, o sea, yo, yo tuve a Dani, y como les digo, quedé traumada, entonces, yo dije, yo no me pienso, ni casar, además, era, muy mamiti, entonces, yo decía, no me pienso, ni casar, ni tener hijos, porque la verdad, es que no, no quiero, o sea, eso no es lo que yo quiero, y cuando conozco a Key, era, o sea, el hombre, quería familia, y yo decía, yo creo que yo con él, no voy a ningún lado, o sea, no vamos para ningún lado, porque o sea, yo lo escucho, y quiere hijos, y quiere casarse, y yo decía, yo jamás, ya no, esto no es lo mío, pero Dios, lo cambió todo, y me cambió, el chip, y me casé, o sea, de eso me fui, y largo de mi mamá, que fue también muy duro, porque yo era muy mamitis, y, y todo bien, y luego, eso, lo de Dani, para mí era realmente importante, o sea, yo decía, yo, señor, o sea, de verdad no era, yo decía, que ojalá, que el hombre que yo le vaya a presentar a mi hija, sea, el hombre con el que yo vaya a estar, toda la vida, o sea, no quiero presentarle, y eso, eso como, verá, qué doloroso que, qué es, qué doloroso no, qué sustos, cuando yo te hablaba de sustos, verá, todos esos sustos que enfrentamos, y, y me freno ahí para, para, para decirles, que, y este es un criterio muy personal, verá, que a veces no nos sentimos merecedoras, de muchas cosas, verá, merecedoras de que nos valoren por lo que somos, merecedoras de que, aunque tenemos un hijo que tuvimos soltera, somos mujeres que, que valemos todo nuestro peso en oro, etcétera, entonces, a veces somos muy exigentes con, con nosotras mismas. En el Banco Popular, trabajamos por y para todos los costarricenses, como institución, fomentamos el bienestar económico, financiero, social y ambiental, ingrese a BancoPopular.fi.cr, Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Y vos, de primera entrada, sí, sí sentiste así, como, ok, este es el hombre, vámonos a casar, o, o, o vos meditaste. A mí es que me pasó algo muy vacilón con Kate, porque yo, digamos, por ejemplo, conocí a Kate como amigo, y entonces no fue como, como, presentarle el novio, ¿verdad? Sino que como venían todos los del estudio de Biblia, a veces nos quedábamos en mi casa, a veces nos veníamos. Sí, yo veía que Daniela, o sea, Daniela era súper celosa, conmigo era súper celosa, pues a Keylor le cayó súper bien, Keylor, yo veía y yo decía, guau, o sea, o sea, esto es algo que yo no he visto, digamos, que Daniela, y yo decía, me parece interesante, muchacho. Viste, yo creo que, que coqueto está, está coquetillo. Y vos sabes, y vos sabes, André, que yo, es algo que yo siempre lo digo, lo tengo siempre, a flor de la vez, es que no hay casualidades, hay diosidades, y había una diosidad ahí puesta, para que se fuera entrando, inclusive de esta manera, tan, tan, tan amistosa al principio, para que no fuera un, un cambio muy drástico. Tan llano, tan llano, ¿verdad? Qué lindo. Totalmente, totalmente, yo creo que, o sea, Dios, todo lo hace perfecto, o sea, Dios hace las cosas, como les digo, quitó mis miedos, además, de que, de verdad, o sea, yo aprendí, en el estudio de Biblia, a quererme yo, primero, a, a tener una relación cercana, con Dios, y ver, sentirme, y amarme yo, para poder, estar con alguien, y, y, y quererlo, para bien, ¿verdad? para toda la vida, porque es difícil, también. Yo, yo quiero, este, preguntarte, es que tengo así, como en el corazón, a la mamá de Andrea, y no sé si, si, cuando vos te, te fuiste a vivir lejos de ella, y todo, o sea, has logrado, Andrea, eh, hacerle a tu mamá, sueños realidad, con, con tu, con tu hoy, eh, lleno de, de abundancia, gracias a Dios, pero has llegado a decirle, mami, ¿qué quiere? y poder dárselo. ¿Vieres que, nosotros en, en eso, es complicadísimo, porque, como les digo, Dios nos ha bendecido, con mucho dinero, pero, si le das mucho dinero, a la gente, y, y que eso que mi mamá, o sea, es verdad, todo lo que, lo que pueda, y tenga, para mí, o sea, es, pero, en esas cosas, por ejemplo, tratamos de mantener, como, qué sé yo, la esencia, de lo que es, el amor de, una madre, o de, un familiar, o de lo que sea, porque, también nos ha pasado, lo contrario, que hemos dado mucho, y, se nos sale de las manos, entonces, al final, es como, complicado, el tema, de, de, material, pero, la verdad, es que yo creo que, lo más difícil, por ejemplo, en esto, es, las distancias, que al final, no se tiene la familia cerca, y, y, ahí es a donde uno aprovecha, las vacaciones, para poder estar, cerquita, y, y, no tocar ese tiempo, en familia, pero, sí, gracias a Dios, yo creo que, a mi mamita, no le hace falta nada, no le va a hacer falta nada, si Dios, es la voluntad de Dios, pero, sí, gracias a Dios, ella ha podido, también, salir adelante, verdad, y, y, por ella misma, también. Eso nos lleva a una, a una pregunta muy importante, André, ¿qué es realmente importante, en tu vida? ¿Qué, qué no es negociable, en tu vida? ¿Qué no es negociable? Yo creo que, el tiempo en familia, no es negociable, no es negociable, digamos, la lealtad, para mí, es muy importante, el poder ayudar, a los demás, no es negociable, tampoco, y, que no me falte Dios, tampoco negociaría, mi relación con Dios, con nadie. Caemos en la, en la fundación, hablemos un poquito, también, Andrea, porque vos nos decías, en una preentrevista, que tuvimos, que bueno, que esa fundación, te llena, el alma, de qué se trata, y, 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 cómo nació. Y que fue un mensaje de Dios, ¿verdad? Ay, sí, miren, es que, eh, tengo una amiga que se fue de misionera, a África, a Guinea Bissau, a un, orfanato, y, y yo estaba, eh, buscando, como, estaba estudiando, cuando, cuando tuve a, a Tiago, estaba terminando, eh, la carrera, y, y yo decía, como que eso que, me, me identificaba con Maure, en el, en el, pasado, porque yo, empecé a llorar, como diciendo, no sé, algo me hace falta, o sea, no sé qué es lo que me hace falta, yo necesito, y, y, y entonces, me, me puse a hablar con ella, y viendo las necesidades, de tantos chiquitos, con hambre, y, y de gente que no tenía agua potable, y cosas, y dije, porque no, y me dice, que, y por qué no hacemos, y digo, sí, o sea, eso sería lo que yo sueño, o sea, sería mi sueño, y hemos podido cambiar tantos vidas, que eso es lo que me llena increíblemente el corazón. ¿Qué es lo que hace? Contanos un poquitito, y cuál es tu función dentro de la fundación. La fundación se, se encarga, digamos, va hacia el, lo que son los niños, ¿verdad? Y ayudamos a nivel mundial, vine avisado en algunos, eh, orfanatos, luego damos comida, hacemos pozos de agua, eh, más que todo, hemos ayudado también a familias, pero más que todo, se va hacia lo que es el, el niño en sí, ¿verdad? La infancia. Y en el, cuando hubo pandemia, me acuerdo de, de Joana, que es una costarricense, que tiene allá, seguramente has conversado con ella, este, y, en pandemia era terrible también. En, en pandemia, bueno, muy bonito, la verdad, yo creo que, eso es lo lindo que yo digo, que bueno, gracias a Dios, eh, tiene uno, eh, dinero para poder ayudar a los que, en una emergencia, o no emergencia, como es, es África, o, o en Valencia, en España, en Costa Rica, en Costa Rica, eh, tenemos un comedor, y, y ayudamos también a muchas familias con comida, y, y a nivel de, talamanca, digamos, eh, zonas así, de aborígenes, y es muy bonito, es gratificante, saber, de verdad, al poder de Dios, cómo uno puede llevar, eh, aportar un granito de arena, verdad, para esas personas y niños, en educación, alimentación, que puede transformarle la vida. Sí, yo estoy pensando que ahí está la, la esencia de la Andrea chiquitita, que sabe lo que es pasar de una casa a otra, verdad, así es, de alquilar en una casa y en otra, y eso, hay una empatía casi natural, con la causa. Vieras que, que yo buscando, verdad, pensando, para hablar con ustedes, yo decía, yo al corda, le decía a mi hermana, mi hermana, yo no sé, es que a mí me da cosa, porque yo no, capaz que no tengo como, algo especial, me dice, ¿cómo que no? Ustedes de chiquitita, iban caminando por la calle, y le daban, pesetitas a todos los señores, que iban caminando, o sea, ustedes de chiquitita, piensan eso, y yo dije, qué increíble lo que es Dios, la ocasión, realmente, mi corazón siempre, siempre ha estado, en poder ayudar, y ahorita soy demasiado feliz, porque lo puedo hacer, y me llena demasiado el corazón. Claro, y vos estás ahí, al frente de la fundación, siempre pendiente, de todas estas causas. Así es. Vieras que, André, bueno, ya casi tenemos que ir cerrando, pero yo, que como sabes, comparto con vos este sentimiento, quisiera decirle a Andrea, hoy, la Andrea de hoy, que le hable a esa Andrea, de 18 años, que enfrentaba muchos miedos, que no sabía que iba a ser de su vida, más adelante, que no sabía que le iba a deparar, su futuro. ¿Qué le diría esta Andrea de hoy, a esa Andrea, de, que tenía 18 años atrás? Yo le diría que, y a cualquier persona, que no se dé por vencida, que con Dios, todo se puede. Yo creo que, si dejamos, totalmente, que Dios agarre, que sea el, piloto de nuestras vidas, que agarre, ese mando, y nos dejemos transformar, yo creo que eso, ese es, mi mayor consejo, si dejamos totalmente, nuestras cargas, nuestros miedos, nuestros defectos, a Dios, si se puede. Y, y luego que, que tenemos que ayudar, o sea, nos tenemos que ayudar, los unos a los otros, no podemos solos, entonces, en esta vida, no estamos solos, siempre hay alguien, siempre hay un ángel, que nos pueda ayudar, y, que busquen a ese ángel, y Dios está dentro de todos, así que, no lo dejemos ahí, escondidito, háblenle, y oren. En el Banco Popular, trabajamos por y para todos los costarricenses, como institución, fomentamos el bienestar económico financiero, social y ambiental, ingrese a, BancoPopular.fi.cr, Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Andrea, yo, 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 a la distancia, uno ve el mundo en el que vos te desenvolves, tan lleno de luces, de paparazzis, de, de, de mujerones, que, que vos sos una de ellas, eh, cómo no perderse, en la, voy, voy a decir la palabra, en la superficialidad, que a veces, inunda el mundo del fútbol, más allá de la cancha, el jugador, juega, pero, su vida de pronto es noticia, y, y cómo se ve, y cómo está, y, y toda la esposa, y los hijos, y cómo Andrea conserva su hogarcito, cuando yo leo que tu hija dice, en Instagram, gracias mami, sos la mejor mamá del mundo, gracias papá, le dice a Keller, con un amor, gracias, porque, sos un orgullo, gracias a mis hermanos, ahí hay una mamá, guardando el corazón de sus hijos, lo que quiero decir, es cómo Andrea, no se ha perdido, en esas luces, y en ese montón de cosas, que rodean, al mundo del fútbol, en el que te viste involucrada, como de pronto, ¿verdad? Sí, eh, yo creo que, que el, el pensar, y el saber, que, que somos, uno más, digamos, no, no sentirme, ni más, ni menos, eh, el saber, que todos somos iguales, eh, creo que, es de las cosas, que más les digo a, a mis hijos, que, que siempre, el respeto, y la lealtad, no les puede faltar, digamos, eh, recordar, el otro día, yo, con la fundación, fuimos a dar, este, unos útiles escolares, a un lugar, donde, me acuerdo que, que nosotros, bueno, me acuerdo porque, mi mamá me había contado, pero, chiquititos, que habíamos vivido, debajo de una, de una línea, al tren, y, y yo decía, yo, es que, uno no puede olvidar, nunca, o sea, nunca puede olvidar, las cosas que, de las que Dios, lo ha, sacado adelante, y capaz, que ni siquiera, me hubiera acordado, pero, si mi mamá, no me lo dice, pero, dije, que increíble, que ahora pueda, ayudar, a niños, que, que viven, como yo, viví, cosas que no me acuerdo, pero, gracias a Dios, o sea, me siento bendecido, por poder hacerlo, y, es, demasiado lindo, yo creo, recordar, y, ser agradecida con Dios, hasta porque, que me deje respirar, es, lo que yo creo, que, que nos mantiene, y no olvida nunca, de dónde viene uno, verdad, André, y, y para cerrar el tema, de los hijos, porque también, nos hablabas al principio, que cuando conociste a Keylor, pues decías, no, no, y más hijos, no, y bueno, y tienes dos hermosos hijos, Mateo y Tiago, y, ¿cuánto te ha cambiado también eso, verdad, porque, no son los planes de uno, ahí es, ahí es cuando uno sabe, que no son los planes de uno, son los planes de Dios, total, totalmente, eso es, increíble, imagínense que yo, o sea, que he embarazada, de una de las pérdidas, para hacer eso luego los cortitos, para que, eh, y, 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 esos miedos, de que yo decía, no, algo no está bien, algo no está bien, y, realmente, digamos, no estaba bien, pero, un día, eh, perdí, perdí el bebé, y después, ya pasa un tiempo, y vuelvo a quedar embarazada, y yo, con los mismos miedos, y le digo, ok, yo, es que no, no sé, me dice que vamos a un ultrasonido, porque estaba sangrando, y me dice, no, yo sé que ese bebé está bien, y digo, pero usted como sabe que es un bebé, capaz que es una bebé, y me decía, no, yo sé que es un hombre, porque habían orado por nosotros, cuando empezamos, y nos habían dicho, ustedes van a tener, o sea, a mí me empezaron a tocar el estómago, yo dije, yo no creo como en esas cosas, porque a veces siento como desconfianza, y digo, ay, no, yo no sé, pero, y me dicen, Dios quiere que usted esté tranquila, que va a tener un hijo varón, y está sano, y yo decía, yo, o sea, yo nada más lloraba, y entonces, cuando pierdo el bebé, yo dije, ve, eso será pura mentira, nada que ver, y que ahí es súper, así de verdad, de fe, increíble, y me dice que, no, Dios me dijo que yo iba a tener un hijo varón, y que iba a estar sano, así que se tranquiliza, todo está bien, todo estará bien, y yo, bueno, y salimos del doctor, y era un bebé, ¿verdad?, fue a Mateo, venía sano, perfecto, mi varón, o sea, que otro, otro milagro que Dios, ¿verdad?, es que es increíble, este, me hizo, y, y eso me cambió, como les digo, es una cosa que, solo Dios, me ha hecho cositas, que digo, guau, sí, 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 el ser humano no le llega a tanta grandeza, André, ¿cómo te sentiste?, ya, ya, ya tenemos que despedir, pero estamos felices, de haber, de haberte, de haberte tenido aquí, como invitada, súper especial, en nuestro primer programa, de esta segunda temporada, muchísimas gracias, yo me sentí muy bien, les agradezco a las dos, son un ejemplo para mí, muchas gracias, por la invitación, y, aquí las vamos a seguir escuchando, con todas las historias, que van a contar, muchas gracias, por invitarme, y por, por de verdad, tenerme con tanto cariño, claro, sí, Andrea, muchas gracias, de verdad, y porque, hay una palabra que ustedes, vos y Keylor utilizan siempre, es también símbolo, y, y punto, de encuentro, en la película, que también vimos sobre Key, que es, la fe, ustedes son personas de fe, y, por eso nos alegra mucho, que les vaya bien, y los queremos mucho, saludos, y que todo siga encaminado, de la mano de Dios, igualmente, muchísimas gracias, abrazos enormes, para toda la familia, muchísimas gracias, 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 y a ustedes, a toda la gente, que nos está escuchando, muchas gracias, sigan por favor, nuestro podcast, si no vieron la primera temporada, la pueden ver en YouTube, completa, y a partir de esta segunda, igual, todos los lunes, hay estreno, a las 7 de la noche, pero de en adelante, a la hora que quieran ver los episodios, muchas gracias, que Dios los bendiga a todos, nos escuchamos pronto, concierto, es que, un extraño, saliera mucho, poder llegar al lugar, donde usted se encuentra, su casa, su trabajo, etc. El podcast, contanos tu historia, con Adri y Liz, es presentado, por el Banco Popular, y de Desarrollo Comunal, construir bienestar, es nuestro propósito, que nos siguen, concierto, y de Desarrollo Comunal,